¿Usted es Mala Copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lúpular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lúpular, colectivo inconsciente. ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos un nuevo episodio de su podcast favorito de literatura y contenido audiovisual, Mundo Lúpular. Y antes de empezar con el programa, no se les olviden dos o tres cosas. La primera, síganos en todas nuestras redes sociales que son arroba mundolúpular en Instagram, Facebook y Twitter. Y también nos pueden seguir en TikTok como arroba mundo guión bajo lúpular. Y otro anuncio importante que acabamos de abrir hace unos días, el chat en Telegram de Mundo Lúpular. Donde podremos todos conversar sobre literatura, arte y cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra. Si tienen ganas de unirse al grupo, no se les olvide entrar. Medievalina anda por aquí haciendo quién sabe qué tanto. Es que vi que en nuestro grupo, Emilio Escobar, yo sé que nos estás viendo. ¿Por qué entraste y luego volviste a salir de nuestro grupo? ¿Quién lo quiere ser nuestra amiga? Exacto. Eso es acoso, Medievalina. Pues es que aquí me aparece que Emilio Escobar se unió. Si se quiere unir al grupo de Telegram, ahí el link estará en la descripción. Y muy bien, el día de hoy está con nosotros, como ya acaban de hablar los dos, Medievalina. Buenas noches, Medievalina. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, querido colectivo inconsciente. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio donde todos nos divertiremos. Exacto. Y también está el Cachuchas que se va a pegar más el micrófono. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo estoy esperando mi cerveza porque la producción no me la ha traído. ¿Me la pueden pasar, por favor? Ahí va para allá. Muchas gracias. Oye, oye, Idris, ¿cuántas chelas habremos vivido al aire en Mundo Lupular? No, pues ya son bastantes. ¿Por qué no hacemos un concurso? Ay, sí. Alguien, atínele a cuántas chelas hemos bebido en Mundo Lupular. ¿Y qué les vamos a regalar? Una chela. No, este... ¿Y cómo vamos a saber quién ganó? Pues nosotros vamos a hacer un conteo porque tenemos las grabaciones. Ahí se sirvió una. Una ardua investigación. Una ardua investigación, una auditoría a Mundo Lupular. ¿Y quién se acerque más? Gana. Ok. ¿Qué gana? Una chela. No, un libro, ¿no? Un libro. El que quiera. No, no, no. Capaz que... El que quiera dentro de un rango entre 300 y 600 pesos. Perfecto. ¿Te parece? Excelente. Muy bien. Pongo 100. Muy bien. Y yo soy Idris. Y estamos en un nuevo episodio. Ya teníamos un par de semanas sin publicar capítulo, pero ya estamos de nuevo por acá. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es la Revolución Mexicana. Y como ya lo deberían haber podido ver en el título del podcast del día de hoy, pues en realidad, más que hablar de la Revolución Mexicana, vamos a platicar del último libro del escritor español controvertido Arturo Pérez Reverte. Es la primera vez que platicamos de Pérez Reverte en este podcast. Y su novela Revolución, que justamente tiene relación con la Revolución Mexicana. Curioso, ¿no? Porque es un escritor español. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Que, pues, en Twitter, digo, nunca critica México, ¿no? Pero sí suele criticar la política mexicana y sobre todo a la actual. Y, pues, bueno, decide generar este texto que se llama Revolución, que es una novela. Ya estaremos platicando si nos gustó o no en unos momentos más. ¿Les parece? Perfecto. Pero antes... Excelente. Antes de eso, dos secciones más. La primera es la pregunta rompehielos. Bueno, no vamos a empezar con el rompehielos. El día de hoy vamos a empezar con las noticias. Traemos dos noticias interesantes para ustedes. Y a ver, díganme qué opinan de lo siguiente. Una. Pues, ¿se acuerdan de este escritor que sufrió un atentado mientras daba, me parece, una conferencia en Estados Unidos que se llamaba Salman Rushdie? Sí, claro. Hemos platicado de él. Hemos platicado de él. De hecho, la primicia la tuvimos aquí. Bueno, no la primicia, pero sí. Brincos diéramos, Brincos diéramos. Me parece que el día que sufrió... Pasi chapoy. Me parece que el día que sufrió este desagradable, lamentado... Este atentado, perdón, en Estados Unidos, donde casi pierde la vida, pues, bueno, ese día también grabamos podcast y tuvimos aquí la oportunidad de platicar de eso. Y ahora, pues, bueno, una de las cosas que siempre pasan o que son irónicas, pero que suelen ser cotidianas, es que cuando pasa algo como esto, que es una desagradable situación, un desfortunio, por decirlo de alguna forma, si es que esa palabra existe. Infortunio. Infortunio, ¿verdad? Pues, bueno, en lugar de generar un mal, pues, generan un vier para la persona a la que le está pasando esta situación, que en este caso, pues, ahora ya todo el mundo conoce a Salman Rushdie gracias a esto. Ya era conocido. Ya era conocidísimo. Totalmente conocidísimo, pero ahora es más conocido. Claro. Y, pues, bueno, su nueva novela, que ya va a salir en los próximos días, ahora es un fenómeno mundial literario antes de su publicación. ¿Cómo se llama la novela? Y esta novela se llama Ciudad Victoria. Y es un relato mágico en el que el autor defiende las ideas progresistas en las que, según la reseña, siempre ha creído. ¿Y cuáles son esas ideas progresistas? Pues, bueno, tiene que ver con este... Es un cuento feminista que va contra el fanatismo religioso, el puritanismo, la intolerancia, el nacionalismo y la masculinidad tóxica. Y va a favor de el goce, el placer y la libertad. Perfecto. Que, pues, tiene mucho que ver. Y no sé si este libro lo haya empezado a hacer antes de sufrir el atentado, que, pues, posiblemente sí. Posiblemente. Pero, pues, tiene mucho que ver con el atentado, porque, a fin de cuentas, el atentado fue ejecutado por un fanático religioso, nacionalista, extremista, islámico, que, pues, bueno, estaba en contra de las ideas que había estado pregonando Salman en sus novelas. Y, pues, esta novela trata más o menos de eso. Y también, ¿por qué no decirlo, pegándose un poquito a este tópico, que no quiero decir que está de moda, porque no es que esté de moda, ¿no? Pero que tiene que ver con el feminismo y con esas nuevas formas de generar una relación de masculinidades y feminidades en general. Y, pues, se mete con esto. No sé de qué va a tratar exactamente, pero es una novela que va a salir muy pronto. Y la noticia viene, pues, lo interesante de la noticia más bien va en el sentido de que ahora, pues, se convierte en un éxito de ventas antes de que salga la novela, puesto que antes, por muy famoso que haya sido, pues, tampoco generaba este hype que está generando hoy en día. ¿Ustedes les interesa leer esta novela de Salman Rushdie o no? Sí, yo sí la voy a leer. Es más, a ver si nos la aventamos para el podcast, si es que no tiene más de 500 páginas. Sí, podría ser una versión. Que es muy probable que sí las tenga, ¿eh? Sí, seguramente sí. Los versos satánicos, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es un libro no corto. Sí, no, para nada. Y, como ustedes saben, Colectivo Inconsciente, pues, nosotros solamente leemos menos de 400 páginas. Exacto. Porque somos parte del Colectivo Inconsciente. Una playera que diga solo leemos menos de 400 páginas. Cualquier libro, menos de 400 páginas. Por lo menos para el podcast. Sí, sí, por supuesto. Ya para otro tipo de temas, pues ya nos aventamos otros tabicones. Pero para el podcast, esa es la regla que tengo. Antes eran 300. Ahora ya le subimos a 400. Ya le hemos subido. Y como de todas formas medievales, no los de. Y hemos pasado, pasamos por una temporada en que empezamos a leer puros libros de 150 a 200 páginas. Exacto. Si ustedes se van ahí a espiar los libros de los que hemos platicado aquí en el podcast, que, pues, desafortunadamente, antes no tenían tan buen audio. Ahorita ya hemos mejorado mucho en eso. Pero, pues, bueno, los pueden ver ahí y se van a dar cuenta de que la mayoría de los libros son muy cortos. Exactamente. Estamos hablando, medievalina, de Sara Mesa, con su novela Cicatriz. De... De la Argentina, ¿cómo se llama? Esta... Agustina Basterrica. No, la otra, la de Las Malas. Ah, Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada. Pero también Agustina Basterrica. Agustina Basterrica, etcétera. Un algo, etcétera. La verdad es que ya llevamos... Estaba haciendo cuentas el otro día y ya llevamos casi 50 episodios. 50 episodios, 50 quincenas. Por lo menos hemos leído en 30 libros. Digo, porque no todos han sido de libros. Ah, claro, porque no son de audios. Por lo menos la mitad, un poco más de la mitad, ¿no? Exacto. Por lo menos unos 20, 25 libros y hemos estado a leer. Pero bueno, este... A ver si la leemos. Vamos a ver qué tal viene esta nueva novela de Salman Rush. Sí, pero esa noticia y por una parte, pues me da mucho gusto que el señor se haya recuperado del terrible atentado que sufrió el año pasado. Este ya está mucho mejor. Hay unas fotografías por allá en internet donde ya se le ve prácticamente recuperado. Seguramente quedarán algunas secuelas porque pues no, ese no fue... El atentado no fue nada... Nada bonito. Nada bonito, ¿no? Y la verdad es que sí estuvo casi en peligro de su vida. Pero ya anda por ahí escribiendo novelas y todo quedó en un final feliz para él. Perfecto. ¿Y qué más, Luis? ¿Hay alguna otra noticia? La otra noticia que ya tiene unas semanas pero que también no hemos platicado aquí en el podcast y vale la pena comentar. Para los fanáticos de la editorial Alfaguara, acaba de salir el premio Alfaguara 2023 hace poco y ahora se lo llevó un escritor peruano que en su casa conoce. Bueno, por lo menos yo no lo conocía aunque sí tiene una trayectoria. De hecho, creo que ya había publicado algunos libros en Alfaguara pero se llama Gustavo Rodríguez. ¿Ustedes lo conocen? No. No, yo tampoco. Ya ven, en su casa lo conocen y Gustavo Rodríguez es el ganador del premio Alfaguara de novela 2023 peruano. Según yo, es el segundo escritor peruano que gana el premio Alfaguara de novela. El primero fue Santiago Roncagliolo con una novela que se llama Abril Rojo. Creo que fue en el 2015 o 2016 por ahí. Oye, ¿Ubicas a Jaime Bailey? Jaime Bailey, sí, sí, sí. ¿No ha ganado el premio Alfaguara? Según yo, no. Él era, no sé si ganó el planeta, pero él publica en planeta más que en Alfaguara. Jaime Bailey. Según yo, él es el segundo ganador peruano del premio Alfaguara. El primero fue Roncagliolo, él es el segundo. Pero ahorita investigamos lo de Jaime Bailey medievalina. Ya está en esto medievalina. Exacto, medievalina ya está aquí investigando eso. Pero bueno, Gustavo Rodríguez gana el Alfaguara de novela 2023 con una novela que se llama, y fíjense qué curioso nombre me llamó la atención, se llama Cien Cuyes. ¿Cuyes? Cuyes. Es una palabra peruana. Seguramente. Y es una nojela que trata sobre la vejez, la dignidad, la violencia de clase y el medio ante un futuro incierto. Entonces seguramente es una novela que explora los últimos años de vida de una persona y pues todo lo que conlleva esta situación. Pero lo que me llamó la atención es que es una novela que trata sobre o que trata el tema de las violencias estructurales. No sé si han escuchado alguna vez hablar del término de violencia estructural. A ver, ilústranos. El término de violencia estructural en filosofía lo acuña Galtung que es como el gran teórico de la violencia estructural y es una violencia, pues hay una violencia física directa donde yo llego, te pego y estoy ejerciendo un tipo de violencia física. El problema de la violencia estructural es que es una violencia no visible. Es una violencia que viene en este caso por eso viene el nombre de la estructura desde las instituciones en el sentido de que se ejercen ciertos tipos de violencias desde las instituciones que no son visibles, que no son físicas pero que de todas maneras afectan a la gente de alguna forma. Por ejemplo, las clases bajas sufren cierto tipo de violencia estructural en el momento en el que el Estado les paga una miseria como salario mínimo y eso no les ayuda pues para sobrevivir. No están teniendo una agresión directa pero es un tipo de violencia estructural ejercida por una estructura social que en este caso es el Estado. Eso está más feo que una madrina. Exacto. La verdad es que sí y lo peor es que todos los ciudadanos somos víctimas de violencia estructural todo el tiempo y entonces hay una división entre violencia estructural y luego viene la violencia cultural que es ejercida por este también que es un tipo de violencia no física pero que también viene generada por ciertas ideologías por ejemplo decir que los indígenas son nacos por ejemplo es un tipo de violencia cultural que no estás agrediéndolo físicamente pero si estás generando violencia. Sí, claro. Esa es la idea de la violencia estructural lo que planteaba Galtung. La violencia no solo es física hay muchos tipos de violencia y esta es una de ellas. Y esta novela pues habla de las violencias estructurales que existían en Perú en nuestros días en tiempos convulsos y lo que plantea el autor es que justamente que las violencias estructurales suelen ser más peligrosas incluso que las violencias físicas porque no se ven porque están ahí y yo lo que podría agregar es no es que estén ahí sino que están estandarizadas están normalizadas. Entonces ese es el gran problema que tienen las violencias estructurales. Y pues bueno más o menos eso trata el libro no dije de qué trataba el libro pero una habla de la vejez habla de la dignidad y tiene como trasfondo la violencia estructural yo me imagino que aquí sí ya voy a inventar ¿no? que hablará de toda la violencia estructural porque sí que sufren los viejitos. Sí, claro o sea el sistema de salud las pensiones dependiendo del país Perú-Perú que es un país latinoamericano seguramente tiene mucho sufrimiento estructural. Esa violencia que nosotros llegaremos a ella ahora que tengamos 70 años sin tener pensión ni pensión eso es una eso es una violencia estructural o sea vamos a llegar a los 80 años y no vamos a tener que vivir también de tu país es otro tipo de violencia estructural me imagino pues más bien es a lo que te obliga esa violencia esa violencia estructural ¿no? exacto y pues ahí estaremos ahí viviendo violencias estructurales fíjate que eso que dice este mediaven está interesante creo que la la migración es el resultado de la violencia estructural entonces es decir si no hubiera una violencia ¿por qué te vas? pero uno dice pues me voy ¿por qué? porque no hay oportunidades ¿no? normalmente uno piensa así pero los que se quedan siempre critican y dicen hay trabajo para el que quiere no es cierto claro que no sí por supuesto que no no y además es justo lo que platicábamos el otro día con Chico Arotes ¿no? que tenemos muy normalizada esta violencia ¿no? y que quizá este lo vivimos desde adentro y es como de nah pues así te toca vivir y así te aguantas ¿no? pero quizá quien logra este por pues sí quizá por suerte por privilegio por por esfuerzo propio salir del país este pues sí te das cuenta ¿no? es bueno se dan cuenta más bien es otra visión del mundo y dices claro o sea yo vivía en Latinoamérica no hablando de México pero vivía en Latinoamérica y no sé tenía que formarme cuatro horas para poder atenderme en el médico ¿no? y aquí quizá no aquí llego y luego luego me atienden me dan mis medicinas este sí exacto me van a pagar un peso ¿no? o sea sí son son como violencias que tenemos normalizadas sí exacto ahí está el claro ejemplo de la violencia estructural ir al IMSS es un ejemplo de violencia estructural horrible si han ido al IMSS alguna vez y han sufrido las penurias que tratan ir a ese tipo de lugares ya saben que es la violencia estructural en carne propia tal cual o ir al Walmart y que no te alcance el dinero para comprar todo lo que querías comprar también es un tipo de violencia estructural en fin y pues bueno eso trata la novela a ver qué tal está igual le valdrá la pena analizar a ver si podemos leerla aquí para el podcast también un poquito después los premios Alfaguara normalmente sí tienen menos de 400 páginas sí son cortos entre 300 400 páginas por ahí y generalmente son buenos no he leído los últimos hubo una época de mi vida donde leía bastantes premios Alfaguara cuando ganó pues Santiago Roncagloria que estábamos hablando hace un ratito el peruano de este Andrés Neumann ¿te acuerdas? con el viajero del ciclo que también lleva ganando el premio Alfaguara leí los de Manuel Vicente escritor valenciano es un de Mar que también lo ganó el de hay un escritor cubano que no me acuerdo cómo se llama que hablaba de las liliputienses también ese también me pareció interesante hay buenos hay buenos premios Alfaguara pero tiene algunos años que no me he atrevido a agarrar uno igual y sería una buena forma de regresar a ellos perfecto ahorita que decían lo del escritor este que me preguntaron ¿cómo se llamaba? Jaime Bailey no sé qué no ganó el Alfaguara no solo ganó el Herralde ah el Herralde el planeta el Herralde ¿con qué novela? yo no la investigo y acuérdate que nuestra ¿cómo se llama? la de Good Place eh ah ya no me acuerdo cómo se llama Janine Janine nuestra Janine es un poco lenta ¿pero si es Janine? sí creo que sí Janine sí nuestra Janine es un poco lenta pero bueno entonces Jaime Bailey sí les decía no había ganado el Alfaguara solo Ron Cagliolo y este señor ahora Gustavo Rodríguez son los los dos peruanos ganadores de este premio ganó el Herralde con una novela sobre la noche limeña del ambiente gay y rockero ¿pero cómo se llama la novela? se llama ay me chocan estoy casi seguro que la ley porque yo pasé una temporada de fan de Jaime Bailey La noche es virgen ah claro La noche es virgen sí 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 de hecho es de sus novelas más famosas es la más famosa que tiene sí 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 hay una película también de esa novela este y es muy famosa porque este pues habla sobre la violencia hacia los homosexuales en Perú en Lima de cómo en un coche es una escena clásica de la novela no unos unos un personaje el personaje principal es gay pero no se lo ha dicho a sus amigos y él sale con sus amigos en una noche van en un coche y empiezan tus amigos vamos a pegarle a los maricas y no saben que él es marica digo no es que sea marica sí 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 te entiendo pues fíjate ese es un buen ejemplo para hablar de violencia estructural o sea el hecho de que sufran agresiones en la calle y que le diga a alguien marica eso es una violencia cultural no porque eso es algo que se va como compartiendo entre generaciones y uno aprende que los ser marica está mal y entonces le dices marica a alguien y lo estás insultando es cultural pero eso viene de una violencia estructural o sea viene de más allá porque la misma religión que es una estructura de institución social nos ha dicho que la homosexualidad es mala claro entonces viene viene de una violencia estructural se genera una violencia cultural entonces fíjense qué peligrosas son y se genera una violencia estructural cuando los homosexuales pues son discriminados por ejemplo en los sectores de salud ah bueno claro ahí sí también o sea que no te quieran atender por ciertas situaciones de género pues también eso eso sí es una violencia estructural pero bueno pues esas son las noticias que traíamos para el día de hoy ahí está si quieren leer el nuevo premio Alfaguara de Gustavo Rodríguez se llama Sin Cuyes y también si quieren leer la nueva novela de Salman Rushdie ahí está también esa se llama Ciudad Victoria y ahora sí vamos a pasar con el tema del día de hoy y yo les decía que les traía una pregunta una pregunta rampehielos si es una pregunta un poco tonta pero y a lo mejor lo tienen o a lo mejor también se vale decir que no o sea ¿quién es su revolucionario favorito? ¿tienen un personaje revolucionario favorito? yo sí a ver quién el Che Guevara ok ah bueno está bien es válido no es mexicano pero pues es válido bueno no decía tu revolucionario mexicano favorito creo que creo que debería creo que debería pero a ver ¿por qué? pues porque fumamota ¿por qué otra cosa? no es cierto a lo mejor ni fumábamos pero ¿por qué? sí ejerciendo un tipo de violencia cultural estás estereotipando pero no es violencia al contrario al contrario porque estoy diciendo que él me cae muy bien porque pues es un consumidor de la cannabis o fue un consumidor de la cannabis no, no me consta pero mira ahorita que pasemos al tema de Pérez Reverte todos los revolucionarios mexicanos fumaban mota sí, claro así que sí, sí, sí es algo normal tampoco yo creo que más violencia es creer que lo estoy insultando por decir que fumamota claro sí, sí, sí ¿no? principalmente lo admiro por eso ya después lo que hizo ayudar a Cuba para para ¿cómo se llama? para la revolución cubana y todo eso ya es secundario ya es secundario ok pues esa es una buena respuesta y tú me digas ¿tienes algún personaje revolucionario? las Adelitas las Adelitas ah, qué buen personaje sí, la verdad es que que no es un personaje no es un personaje bueno bueno, es que bueno, sí podría ser como un personaje ¿no? o sea, bueno no un personaje sino como una figura exacto debe de haber Adelitas famosas pero en general la que sale en la foto famosísima esta donde está el tren de ¿cuál? de ferrocarriles ok sí, seguramente ¿pero qué son las Adelitas? Mediabrina cuéntanos para las personas que nos escuchan que tal vez no son de México porque aunque no lo crean nos escuchan en Alemania señor de Alemania guten night hasta en ¿cómo se llama? hasta en Nacia no sé cómo le hacen para entendernos pero pero ahí está nos ponen para dormir pues las Adelitas según yo y si no me corrige aquí que ya habría Wikipedia las Adelitas eran mujeres de la revolución que salieron a a luchar en la revolución porque pues también no sé si lo sé pero pues en esa época se morían y se morían y se morían y se morían entonces pues sí llegó un punto en donde hasta las mujeres tuvieron que tomar las armas porque porque de plano no pero creo que hacían también otras cosas como generales su principal función era ser como cuidadoras como que eran las mujeres que cuidaban pero también llegaron a salir a a pelear a pelear sí de hecho el nombre de Adelita viene de una Adelita ah mira que interesante te contó algo al respecto no es que ya cuando la conocí ya o sea cuando murió yo era muy chiquita ok pero porque ella era muy grande o sea sí vivió la sí no claro sí pero tengo fotos bueno mi mamá tenía fotos de ella de Adelita y todo en la revolución y pues bueno este hay una hay un personaje que justamente se llamaba Adela Adela Velarde Pérez que es quien le da el nombre de las Adelitas a este tipo de mujeres que pues dejaron las casas y se fueron a la guerra según yo se originaron en Ciudad Juárez bueno en Chihuahua me acordé ahorita me acordé creo que Nelly Campobelo en su novela de Cartucho habla de también llega a hablar de las Adelitas sí mira Adela Velarde Pérez todo conecta Chihuahua esa es una conclusión que hemos tenido en nuestras vidas alguna vez vivimos en Chihuahua y nos dimos cuenta de que un montón de cosas pasaron en Chihuahua todo mundo estuvo en Chihuahua alguna vez todo el mundo quien se les ocurra a Chihuahua te lo juro a Chihuahuas te lo juro todo el mundo investiguen o así como ¿cómo llegó Miguel Hidalgo aquí a Chihuahua? no pues ahí estuvo Miguel Hidalgo también y ahí se murió también y ahí se murió también muy bien pues ahí está pues sí efectivamente el tema de la revolución es interesante yo mi personaje revolucionario favorito por lo menos de la revolución mexicana creo que pudiera ser Pancho Villa no y ahorita vamos a platicar un poquito más de él cuando estemos hablando de la novela de Arturo Pérez Reverte porque pues uno de los leitmotiv de la historia es justamente el ejército de Pancho Villa me parece interesante este señor por pues por toda la mitificación que se ha hecho sobre él en México todo lo que nos enseñaban en la escuela los que somos mexicanos cuando éramos niños y después nos damos cuenta de que en realidad pues todo era todo es una ficción en realidad Pancho Villa no era como como lo planteaban este era un tipo más humano más cobarde de lo que parece en los libros de historia pues era un humano a fin de cuentas también era violador y misógino claro es así uno no o sea cuando cuando digo digo evidentemente pues también el Che Guevara seguramente digo en el momento de estar ahí metido en ese tipo de ambientes pues digo no es que que seamos que todos son unos panes de dulce es un contexto específico que tiene motivaciones específicas que generalmente pues digo uno éticamente las vería como malas yo no estoy hablando de Pancho Villa el hombre sino de Pancho Villa el mito el mito que hay detrás de él me parece un personaje bastante novelizable bastante interesante de estudiar pues eso me refiero por eso creo que pudiera ser mi favorito por lo menos de la revolución mexicana y pues bueno entonces ahora ahora sí vamos a entrar de lleno a la novela que nos atrae el día de hoy que es Revolución de Arturo Pérez Reverte por eso hemos estado platicando un poquito de ese tema y quieres decir algo sobre Arturo Pérez Reverte sí bueno vamos a ponernos en contexto quién es Arturo Pérez Reverte es un escritor español que nace en Cartagena el 25 de noviembre Sagitario de 1951 es también periodista también y algo muy muy este sonado de él es que pertenece a la Real Academia de la Lengua Española ¿qué letra es? no sé no sé qué letra sea no sé si ustedes lo saben los que nos escuchan pero en la Real Academia de la Lengua Española está conformada por un grupo de individuos que asumen el papel de una letra es decir está un señor que es la letra A y así hasta la letra Z hay mayúsculas y minúsculas y minúsculas entonces sería un total más o menos como de 60 personas ¿no? 58 personas que conforman lo que es la Real Academia de la Lengua Española que es el órgano que regula o que normatiza pues el modo en que habla o en que se habla esta lengua ¿no? tiene 71 años este señor Arturo Pérez Reverte y estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se licenció como periodista sin embargo tiene una trayectoria ya bastante larga ¿no? sobre digo perdón de escritor de literatura tiene más de 30 libros publicados no de periodismo sino de literatura como tal generalmente novelas si no me equivoco aunque seguramente también tendrá algunos ensayos artículos y demás y se especializa en novela histórica ¿es correcto? exacto si en novela en novela histórica no todas sus novelas son novela histórica pero si este y sobre todo que tienen que ver con batallas si novela bélica este dentro de sus años de periodista no sé cuánto tiempo fue pero creo que si fueron muchos años más como 20 los que fue periodista de guerra así que solía estar en el ahora si que en el pleno campo de batalla en las guerras y eso hizo que pues tuvieron interés por la guerra y es un tipo que se documenta demasiado en términos de guerra le hizo leer sus libros sobre todo los que están relacionados con España y con la armada española la marítima y demás como cabo los libros como cabo trafalgar que son unos excelentes compendios además de literarios que uno puede entender bien cómo eran las formaciones militares y en fin todo eso que siempre tienen las buenas las buenas novelas y además de generarte una historia también te generan algo de contexto de una época determinada él lo tiene exacto algunas de sus obras más conocidas o más destacadas son la carta esférica las tablas de la tabla de flandes y este los libros del capitán a la triste exacto también es muy famoso él porque escribió un libro que se llama la reina del sur ah claro y famosísimo reina del sur todo el mundo lo conozca de hecho él mismo después de que se terminó de emitir dijo que había sido el mayor error de su vida o algo así que sacó en una serie con Kate del castillo como la reina del sur que creo que estaba súper avergonzado de lo que habían hecho con su obra este pues sí pero también ahí se metió también con México porque bueno se metió no en el sentido malo sino o sea este habló de si la reina del sur es una novela que trata sobre el narcotráfico en México exacto de un personaje que justamente le apodaban la reina del sur la reina del sur era esposa de quién de no me acuerdo pero si era alguien era alguien importante dentro de ese mundo y luego hicieron la serie con esta Kate del castillo y pues bueno creo que todo salió según recuerdo también muchas de sus obras se han llevado al cine se han llevado a la televisión digo esto es para ponerlos en contexto no estamos hablando de un escritor pues ya ya bastante bastante pues con un recorrido bastante grande en cuanto a muchísima obra si tiene un libro bien interesante digo que sale un poquito de la guerra y que a mí me llamó la atención y que yo lo leí un poquito a la fuerza pero les cuento una anécdota que estaba viendo en internet el otro día tiene un libro que se llama el francotirador paciente y justamente una de las cosas que trataba el libro es que había un personaje un artista que muy posible haya estado no estoy seguro si si lo está o no porque creo que él tampoco lo ha dicho pero en Banksy este tipo de de artistas como revolucionarios modernos donde justamente era un tipo que siempre les ha llamado a sus seguidores el artista el francotirador paciente que les ha llamado a sus seguidores para que salieran a las calles y generar cierto tipo de pues de guerrillas de violencias contra contra la sociedad y ahora que está la guerra entre Rusia y Ucrania este Banksy que posiblemente su personaje del libro del francotirador paciente haya estado relacionado con él o bueno se haya basado en él este no sé si sabía pero Banksy estuvo haciendo obras artísticas en Ucrania el año pasado cuando estaba en plena guerra y una de las cosas que hizo fue este decirle a sus seguidores de sus redes sociales que fueran a una tienda GAP creo que era tienda no recuerdo si era GES o GAP pero una tienda de ropa en Ucrania y que se fueran a robar todo lo que había ahí porque lo que argumentaba Banksy era que ellos la tienda había usado imágenes de él para comercializar y que entonces pues si le habían robado a él su imagen para comercializar con ella que ahora que estaba la guerra y demás pues la gente podía ir y también robarse las cosas de la tienda y la gente fue ahí yo diría que ya no fue un robo porque si estaban utilizando su imagen o si estaban beneficiando y no le pagaban pues básicamente digamos que le podría decir bueno entonces yo tengo si me hubieras pagado yo tendría una cantidad de dinero que le estoy regalando a estas personas para que compren tu ropa pero como nomás la has pagado ya la tienes así que no es un robo es reclamar un derecho que por cierto Banksy tiene un broncón con los derechos de autor porque nadie sabe quién es Banksy y entonces sus obras no están registradas porque no tiene un nombre real que es de ahí donde seguramente se puede agarrar cualquier marca de ropa cualquier marca para agarrar su imagen porque como no están registradas a una persona con un nombre oficial verdadero una vez perdió un juicio hace de hecho creo que fue hace como un año hace dos años que no me acuerdo quién usó su imagen y los demandó y no ganó porque justamente dijeron pues bueno a ver pues quién eres dime tu nombre verdadero porque esto no está registrado a nombre de nadie que realmente exista y bueno pues total que le preguntaron Arturo Pérez reverte el año hace poco el año pasado qué opinaba del acto que había hecho Banksy porque era muy parecido al acto que había hecho su personaje dentro del libro del francoteador paciente que como les decía hace rato dicho sea de paso estaba relativamente supuestamente basado el personaje en Banksy y lo que contestó Arturo Pérez reverte nada más fue pues bueno es que Banksy seguramente también lee o sea como dando a entender que posiblemente haya habido como un meta tal vez sí tal vez no ¿cómo se llama? sí pues sí porque Banksy ya por sí tenía ese tipo de estilo exacto a lo mejor fue una coincidencia nada más o sea y yo creo que la respuesta fue muy acertada porque también deja la duda o sea yo dije que lee no que me haya leído a mí exacto sí 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 y de que lee seguramente que lee o sea no creo que una persona como él un artista etcétera pues no no tenga un mínimo de bagaje cultural también fíjate que es curioso pero tiene una serie de libros que se llaman El Capitán a la Triste de los cuales se han llegado a hacer cómics hay de todo se han llegado a hacer juegos de mesa de hecho lo tenemos bueno lo tiene el juego de mesa del Capitán a la Triste y este y guiones para adaptaciones películas premios este todo todo este digamos el mundo literario muy completo y periodístico pues es de Arturo Pérez Reverte nos estamos hablando de un escritor ya yo diría consagrado sí claro que es odiado por muchísimo sobre todo por sus opiniones políticas es un tipo muy controvertido muy crítico de la política española este ya habíamos platicado creo que de eso hace unos podcast hace mucho de que seguirlo en Twitter es muy interesante porque siempre se anda peleando con todo el mundo y además tiene una forma de contestar pues bastante inteligente entonces todo el mundo lo odia en Twitter porque siempre está peleándose ahí y contestando de formas sarcásticas es muy interesante es muy disidente y pues sí se podría considerar un autor mainstream de esos que Bolaño llamaría escribidores en algún momento yo con él no estoy de acuerdo creo que sí tengo un paso más allá de ser un escribidor de lo que decía Roberto Bolaño porque Roberto Bolaño odiaba yo creo que es un buen escribidor no yo creo que no es escribidor pero bueno ese es otro tema bueno quieren saber qué letra es a ver es la letra T mayúscula T mayúscula ¿qué criterios tendrán para darle las letras la muerte según yo ninguno cuando se muere alguno queda vacante esa letra y se lo dan a alguien tú no escoges sino la que se libere la que se libere si te lo dan y habrá gente así esperando que muera Arturo Pérez Reverte seguramente sí deben haber unos dinosaurios un poco más grandes en la Real Academia Española ahorita sí esperando espero que se refieran a no deseando sino literalmente esperando y por cierto hay un libro de Pérez Reverte que trata sobre la Real Academia Española y a mí me gustó mucho que se llama Hombres Buenos es un libro de la Real Academia cuando la Real Academia Española no en la actualidad sino en el siglo XIX entonces está muy padre o sea sí hay unos que no tienen están vacantes ajá es que yo me conoce lo dan a todos B minúscula es B Sainz B mayúscula es Aurora de Giro Martínez C mayúscula es Luis Coitisolo Gai ese sí es un escritor nosotros no las conocimos C minúscula es Víctor García de la Concha pero hay unos que están vacíos seguramente no han encontrado a nadie digno para darle ese premio sí mira la de minúscula no tiene nadie podremos concursar concursar no creo que es por invitación o sea te tienen que invitar a ser parte de la Real Academia Española le escribimos a Pérez Reverte por Twitter Javier Marías era de la Real Academia Española creo quién sabe qué letra y pues acaba de morir entonces esa letra si es que era también está vacante pero decías que es este ah que escribí una novela muy interesante porque justamente aprovechó todo su conocimiento que tiene con la Real Academia Española para narrar una novela que fue en el siglo XIX pero ambientada con personajes de la Real Academia Española de la época entonces está bien esa novela está muy interesante José Manuel Leco es una letra que no tiene sentido ok y pues bueno ahora sí pues vamos a pasar a platicar de la novela Revolución Cachuches ¿quieres platicarnos un poquito de qué trata esta novela? pues como su nombre lo indica habla de habla de la Revolución Mexicana en pocas palabras no hay más que decir es una novela que se llama Revolución y habla sobre la Revolución Mexicana que se vivió pues como también el mismo nombre lo indica en el país de México este en los años de 1900 y fracción ¿no? ¿qué? 1910 1910 pero ¿de qué año a qué año? fue de 1910 a 1921 aproximadamente exactamente durante esa ese lapso pues digamos que los indígenas los campesinos de México no estaban conformes con el trato que se les daba violencia estructural otra vez sí pero ahí sí el problema es que ahí sí pasaba a violencia a violencia física y psicológica era una pirata de violencia de todo tipo exacto ahí les daban de palos con todo exacto este pues no estaban conformes con la situación que se vivía tampoco estaban conformes con cómo ellos trabajaban la tierra pero no no se beneficiaban de la misma muy parecido a lo que es el feudo no me lleva alineo o sea había un señor feudal que te explotaba para que tú trabajaras la tierra que le pertenecía a él y él se beneficiara y tú vivieras con lo mínimo posible para no morirse de hambre pero sí para que siguieras trabajando y entonces se hizo una revolución y Arturo Pérez Reverte lo que hace de una manera pues muy imaginativa muy creativa siendo el español y no mexicano es que genera la idea de un personaje ficticio español que va a vivir a México por cuestiones de trabajo y le toca sin querer vivir todo este fenómeno llamado revolución mexicana que además tenía por oficio uno de los oficios clásicos de principios del siglo XX del siglo XIX finales del siglo XIX que era la minería que era la minería y es importante porque fíjate él siendo un ingeniero español de minas es decir uno de los explotadores de los mexicanos porque toda esta industria minera pues lo que hace es explotar exacto la industria minera es muy oscura no solo en México no solo en México en Argentina en Inglaterra todo lo que pasó con la industria minera en los ingleses les recomiendo el digo paréntesis el libro de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez también habla sobre la explotación minera en Argentina pero bueno cierro paréntesis regresamos aquí a México y este personaje se llama Martín Garrett es un chico de 24 años que por azares del destino se involucra un poquito demasiado de más en la revolución él simplemente estaba en su hotel escucha unos ruidos baja va hacia una cantina y en ese momento los revolucionarios llegan a llegan a esa cantina y él empieza a sentir una especie de seducción rara de incomprensión hacia este fenómeno pero que además le atrae demasiado porque él se considera una persona que no ha vivido mucho es decir no me ha pasado nada en la vida tengo 24 años me dedico a la minería no hay nada de emoción en mi trabajo pero aquí encuentro una emoción y un motivo de vida que es prestado es prestado porque pues él no es mexicano él que no le compete en absoluto sí claro además pues estaba en la flor de la juventud pues quería vivir aventuras y por azares del destino de esa situación se mete al ejército justamente del que platicábamos hace un ratito de Pancho Villa bueno tú sabes la palabra ejército pero vamos a llamarlos que son pues una serie de campesinos de indígenas o de civiles creo que me veo muy este institucional porque no vaya a pensar usted querido escucha que era algo bien organizado uniformado no 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 eran revolucionarios lo que eso significa que eran ciudadanos comunes y corrientes gente de a pie este que se organizó y se levantó en armas pues contra los gobiernos en este caso contra el gobierno mexicano de ese tiempo que quien lo tenía este bueno pues cuando empezó Porfirio Díaz y luego Madero y ellos eran este partidarios de Francisco y Madero de su hermano Raúl Madero y creo que había otro hermano cuyo nombre no recuerdo eran tres hermanos Madero los Maderos y este pues ellos querían que Madero llegara al poder porque pues confiaban en que llegando al poder Madero él iba a repartir las tierras de manera equitativa iba a dar mejores condiciones de trabajo y sobre todo querían pues derrocar a los ricos básicamente era eso así es como ellos lo concebían acuérdense que son gente de calle de pie o sea ellos solamente dicen malditos ricos y lo entiendo es el síntoma o más bien el efecto de esta violencia estructural que ni siquiera sabes de dónde te llega exactamente ¿no? porque como decía Adrisa al principio es una violencia invisible entonces ¿contra quién me levanto exactamente? pues no sé muy bien contra los ricos contra el gobierno contra el sistema contra el sistema pero eso es ambiguo el sistema los ricos no creo que todos los ricos sean precisamente malos tampoco creo que de todos los que están dentro del gobierno sean precisamente malos entendiendo malo como contrario a los intereses de estas personas exacto pues de eso trata la novela ¿no? básicamente en medio de todo eso ¿qué pasan? pasan historias de amor pasan este robos a bancos pasan sí pues pasa pasa la revolución mexicana pasa la revolución mexicana la parte del donde iba a ser el ejército otra vez pero bueno la parte del movimiento villista que iba de un lado a otro por el país generando cierto tipo de disturbios lo interesante de la novela es que todo es narrado de una forma muy neutral como lo dice el Cachuchas desde un punto de vista externo que es este hombre español que entra al ejército al ejército vamos a llamar al ejército ya para no voy a dejar de decirlo sin saber absolutamente nada del movimiento ni conocer nada de la cultura y él está como registrando desde ese punto de vista externo todo lo que está pasando ahí y pues nosotros conocemos el 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 ambiente villista no institucional no nacionalista donde vemos prácticamente en México a Villa como un héroe nacional cuando en realidad pues bueno no sé si no lo era o si lo era pero pues la historia no es como la pinta como dicen por ahí y una de las ventajas que tiene esta novela es que uno va conociendo tampoco podría decir que es la verdad porque a fin de cuentas es un punto de vista más pero si de una forma distinta de entender cómo era el movimiento villista exactamente hay algo que a mí por ejemplo si me gusta de la novela o de cómo retratan la revolución y es que reivindican por ejemplo también el papel de las soldaderas que son parecidas a las adelitas aunque no es exactamente lo mismo sino de ciertas mujeres mexicanas que acompañaban a estos revolucionarios durante las batallas y este y cargaban también ellas cargaban este armas cargaban las balas estas que se ponen aquí si las cartucheras las cartucheras la famosa de la revolución esos como cinturones carrilleras las carrilleras exactamente y este y estaban al pie y al cañón en esta revolución y por qué digo que las reivindica porque hay una hay un sector que las trata las maltrata culturalmente violencia cultural ahora hemos aprendido mucho inconsciente sobre violencia una violencia cultural porque la llamaban a una especie de pues casi como prostitutas en el sentido de que ellas se iban con el mejor postor de los revolucionarios en este afán pues de sobrevivir pero que al final de cuentas fungían un papel importantísimo porque sin ellas el número de revolucionarios se hubiese reducido pues si no a la mitad por lo menos en un gran porcentaje y en algún momento dado ellas mismas iban a la batalla y además yo creo que ser una mujer bueno no porque seas mujer pero una mujer en ese tiempo eso es lo que quiero decir que tuviera el valor de ir a acompañar a un hombre a la revolución pues era algo pues digno de valor y yo creo que pero reverte si bien no las no las este sobreestima tampoco las infravalora creo que eso hace muy bien en la novela todo lo deja como que ahí es lo que es ni le doy más valor del que tiene ni tampoco menos si porque se queda en ese nivel testimonial exactamente eso es lo que está interesante de esta novela o sea que se queda en un nivel testimonial que no toma parte exactamente hay dos cosas que yo rescato de la novela la primera le decía cachuches hace rato antes del podcast el lenguaje me gusta mucho como maneja el lenguaje para reverte todos los modismos que utilizan los personajes de la novela nos hacen acercarnos completamente a las primeras décadas del siglo XX pasado cosas que ya hoy en día ni siquiera se dicen algunas que todavía se siguen manteniendo creo que hizo un muy buen este trabajo ahora sí que de investigación para ver cómo era el léxico del mexicano en la época eso siempre es muy este ¿cómo se llama? apreciado apreciado y sobre todo en él que es un tipo que pues escribe novelas basadas en hechos históricos reales que pues a fin de cuentas este siempre se documenta bastante bien y el otro punto que rescato que a mí me gustó mucho no sé que cachuches le gustó es el personaje este que ya se me olvidó cómo se llama el que te decía hace rato Genovevo Garza el Genovevo Garza que también es un personaje que creo que le da pues bastante chispa a la novela no sé qué opinas tú de él sí no por supuesto es uno de los personajes principales creo que es el personaje más entrañable que tiene la novela incluso por encima del principal que es Martín Garret porque Martín Garret también se me hace un poco un poco muy decimos en México muy equis como muy sin personalidad como que sí se dejaba llevar y arrastrar pero incluso personajes de la misma novela le cuestionaban pues qué haces tú como español en la revolución y él nunca supo dar desde mi punto de vista pues una respuesta certera más allá de pues es que en realidad no tenía una razón no tenía una razón pero se me hace más entrañable que no veo Garza que sí tenía una razón que tenía una razón y que fue muy fiel y que él defendió muchísimo también a Martín como español porque pues un español entre unos mexicanos pues puede ser repudiado puede ser repudiado porque el español es el representante de la del opresor del opresor y más en esa época porque o sea México dejó de repudiar entre comillas a los españoles después de la guerra civil española cuando hubo muchos refugiados en México pero eso pasó 20 años después de esto exacto en esa época todavía estaba ese sentido y además la independencia tenía 100 años de haber pasado al menos oficialmente realmente tenía nada exacto entonces era una época donde los gachupines eran literalmente todavía odiados por el mexicano sí y es algo de lo que se enfrenta también este el personaje Martín porque no todo el mundo lo amaba aunque sí se hizo de mucha fama y esta fama que en un principio le sirvió después se volvió en su contra y eso es algo que pasa mucho en la política porque mientras Madero sea presidente pues todos aquellos seguidores de Madero les va bien pero en cuanto no lo es les va muy mal ¿no? exacto son perseguidos etcétera eso sigue pasando en la actualidad y supongo que seguirá pasando sí pues cuestiones de intereses bueno entonces en general pues es eso una novela sobre la revolución contada por un español de una forma pues bastante objetiva y creo yo que coincidimos una narrativa pues bastante plana con esto no es ni bueno ni malo sino que es una narrativa plana ¿qué me refiero con esto? pues que desde mi punto de vista no hay precisamente un clímax o no hay precisamente un desenlace porque es un testigo ocular y vivencial de un hecho y punto exacto hay algunas historias por ahí que empiezan a surgir en la novela como una historia de amor que no se termina de cerrar completamente este y en general o sea como novela en estructura narrativa creo que si deja un poco que desear pero yo lo que platicaba hace rato es que con cachuchas es que con el trasfondo el contexto histórico en el que está metido creo que eso si vale bastante la pena yo creo que si o sea digo la literatura hay que tenerla con cuidado cuando hablamos de términos históricos porque siempre va a haber ficción a fin de cuentas es una obra literaria bueno de hecho la historia es una ficción justo es lo que pensé pero o sea si la historia es una ficción la literatura histórica es todavía una ficción de la ficción pero creo que si es una buena forma de acercarse a la revolución mexicana si no les gusta leer libros de historia pues creo que agarrar este tipo de textos es una buena forma de saber cómo vivían los revolucionarios cómo pensaban cómo hablaban la gente de la época y eso siempre es un contexto que creo que la literatura pues ayuda muchísimo a poder revivir más o menos las épocas sin haber estado ahí digo no la vamos a revivir nunca como realmente pasó pero pues sí es la forma más amigable de acercarte a un hecho histórico exacto sí y es una novela la ventaja que tiene es que es corta es fácil de leer muy fácil de leer muy fluida este eso es bueno yo creo que eso es bueno aunque yo platicaba con Trigo Luis hace este unas horas que y ustedes ya lo escucharon este queridos radio escuchas cada vez les cambia el nombre sí este pues que yo esperaba un poquito más la verdad pero esperaba un poquito más de Arturo Pérez Reverte porque pues ya les leímos un poquito de lo que es su biografía bueno más bien su currículum no digamos no su biografía pero su currículum este como escritor como reportero yo siento que daba para más yo siento que que si pudo haber hecho una novela todavía más complejas a lo mejor si tú quieres verlo así más densa que que nutriera todavía más pero bueno simple y sencillamente no le dio la gana simple y sencillamente hizo una novela pues light que creo que también está bien no tiene por qué hacerla densa siempre y que sirve y cumple una función este de una manera efectiva ¿no? que es divertirte pasar un buen rato y aprender un poco exacto aunque a fin de cuentas eso es lo importante o sea que una novela te entretenga y aprendas algo de ella sí ya si aprendes ya es mucho con que entretenga es suficiente exacto pero ya si si entretiene y aprendes pues la verdad es que te llevas un plus y esta novela pues sí cumple con las dos cosas exacto nosotros como mexicanos a lo mejor a veces pensamos en la revolución y como que si tenemos cierto rechazo y decimos ay que flojera la revolución mexicana o no sí pero en cambio si vemos la revolución francesa decimos nos encanta sí la idealizamos y todo entonces sería interesante saber cuál es la postura de una persona que no es mexicana con relación a estos temas porque seguramente va a parecer como a nosotros nos parece la revolución francesa me imagino ese es el punto o sea a lo mejor nosotros no somos el segmento de esa novela también el segmento de esa novela a lo mejor son los españoles exacto entonces eso sería también bien interesante ver qué pasa qué pasa por allá y cuál es la opinión que están dando por allá ok a ver media valina que te parece todo lo que platicamos para que no te duermas te gusta la revolución mexicana es muy complicado quién vota para que yo ya no salga en los campos mejor lee las medievales no me da tiempo audiolibros él lee audiolibros lo voy a sacar al descubierto ahorita últimamente no pero antes sí era muy así pero no tiene nada de malos no 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 pero los puristas de los libros te dirían que no bueno yo no lo dije por malo lo digo porque si no tienes el tiempo porque sí implica un mayor tiempo por supuesto este no creo que la revolución es uno de esos temas que siempre me han llamado la atención y creo que particularmente a mí sí me gusta leer cosas de la revolución y creo que una de mis novelas favoritas están ambientadas en la está ambientada en la revolución que es cartucho en el Icampovel todas estas como justo esas imágenes de justo ahorita ahorita lo decían ¿no? este como la historia pues a fin de cuentas también es un cuento ¿no? también es una novela ¿no? y esa es esa parte de la historia tras de la historia que conocemos ¿no? de todo lo que vivió la gente como desde desde ese lente ¿no? del lente de la gente ¿no? de cómo vivía el hambre cómo vivía la violencia y todo esto pero sí ok entonces sí sin duda es un tema bien interesante la revolución mexicana desde el por qué surgió desde el del contexto en fin te digo nosotros a veces no lo apreciamos tanto porque nos lo meten tanto de niños de una forma tan romantizada la verdad es creo que esa es la realidad o sea que terminamos asqueados de la revolución mexicana no sé cómo anda ahorita la educación básica exactamente igual sí 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 la verdad es pues uno rechaza lo que le quieren obligar a que tome ¿no? es así de sencillo entonces si tú como niño de cualquier país te obligan a aprenderte la historia de tu país pues es normal que un gran porcentaje lo rechace porque pues esa fuerza nunca te nació como intención verdadera este aprender eso aunque entiendo que es importante que conozcas te guste o no un poco de tu historia exacto y pues bueno con eso hemos llegado al final de este capítulo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mundo lupular en facebook twitter instagram arroba mundo guión bajo lupular en tiktok y si quieren unirse al chat de telegram ahí está en la descripción link para unirse a él voy a entrar seguramente ya hay 20 minutos emily no sé qué que se fue llegó y se fue emily regresa regresa emily te extrañamos te extrañamos así de patéticos somos únete a nuestro chat por favor es que si llegan y no ven a nadie pues quédense pues por eso no hay nadie porque llegan y se van para que cuando otro llegue los vea ustedes exacto les voy a poner memes tengan ahí memes unos buenos memazos de literatura divertidos bueno pues que tengan buen día tarde noche nos vemos en el próximo episodio adiós bye